Ahora les invito a que presten mucha atención a las pantallas al informe del día. Hace dos años, Guatemala soñó un evento multitudinario en su país, donde jóvenes de todas las nacionalidades de la división interamericana pudieran reunirse en su territorio para proclamar que Jesús es el Señor. Luego de muchas reuniones y bendiciones que fueron pasando, el sueño se concretó y el Congreso de Jóvenes 2014, Generación Poderosa, se hizo realidad. Gracias por el esfuerzo y porque ha sido un éxito maravilloso. Por la inversión de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Para nosotros es un gusto poderles abrir las puertas de esta congregación y a la vez felicitarlos por la magnitud del evento. Seis mil jóvenes congregados aquí y ver que cada uno de ellos comparte el amor de Dios a las demás personas y que conozcan de él. Y es que un ejército de personas han trabajado incansablemente con el espíritu de servir y ayudar para que este evento sea lo que es hoy. Primeramente bendecidos y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de realizar el trabajo, servirles a los hermanos que están congregados aquí en esta reunión y tratar de realizarlo lo mejor posible. En un evento tan grande como este no hay detalle pequeño. Personal de salud, transportadores, traductores, presentadores, oradores, seminaristas, músicos y cerca de 500 hermanos guatemaltecos que conformaron el mejor grupo de voluntarios para servir sonriendo. Y todo esto para que el evento tuviera vida y fuera una memoria imborrable para cada uno de los participantes. Pero los que no estuvieron aquí también pudieron seguir paso a paso las actividades gracias al trabajo mancomunado del equipo de comunicaciones. Somos una red de trabajo internacional con personal que viene de la división, con personal que viene de México, El Salvador, Colombia, Costa Rica. Tenemos un gran equipo y por supuesto con gente de aquí de Guatemala de este gran auditorio. Y sabemos que miles nos están viendo por radio, televisión e internet. Abrazar a Guatemala y abrazar a Jesús no sería posible sin un enorme gracias para todos ellos. Y un gracias a Dios por permitirnos contar en la iglesia con tantos talentos. En esta, la generación poderosa. ¡Gracias a foarte, elevación! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡A breedos deature de invadidad! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todas! ¡Agora a todas!